hola y bienvenidos a orientador móvil como realizar un harry set o rado general en un moto g31 bueno para las personas que tengan este equipo y lo tengan bloqueado que piensen que no esté trabajando de la forma correcta pues este es el tutorial indicado generalmente el harry set se hace casi que siempre porque no podemos ingresar al equipo ya sea porque se nos olvidó el pin o el patrón o la contraseña pero para hacer este proceso el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones y la primera y fundamental y esto se lo resaltó con mayúscula por favor cuando vayan a hacer este proceso por favor con mayúscula total no lo vayan a hacer si no tienen claro esto y es por favor deben recordar su cuenta de gmail ya que en esta cuenta se almacena mucha información y segundo sirve como protocolo de activación a qué me refiero generalmente cuando realizamos el harry set se den dos pasos una donde el equipo se borra por completo y el otra es donde el equipo sencillamente empieza a hacer una autenticación esta autenticación con clase con la cuenta de gmail correspondiente para este vídeo y este tutorial es prueba orientador móvil arroba gmail punto con cada uno pues tendrá su correo correspondiente dato adicional si ustedes olvidaron la contraseña deben de esperar tres días para hacer este proceso lo segundo para tener en cuenta en la batería de estar muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50 por ciento pues acá la tenemos a un 54 por ciento y tercero indicarles que a veces obvio a veces sí a veces no que toda la información del equipo la perderían excepto lo que se encuentre en la sincar y si tiene una micro sd pues en la micro sd entonces vamos a suponer que no podemos ingresar al equipo se nos bloqueó por completo vamos a proceder manteniendo la tecla lateral o encendido hacemos el apagado luego mantenemos sostiene la tecla de volumen abajo que se está acá voy a hacer el enfoque un poco más acá acá la tecla de volumen abajo y la tecla de encendido lo que hacemos es presionar a las dos a la vez para que el equipo ingrese a este modo luego de ingresar a este modo lo que hacemos desplazarnos con la tecla de volumen abajo o volumen arriba es lo mismo se selecciona con la tecla lateral o encendido si se dan cuenta ahí aparece para tocar entonces que vamos a hacer vamos a ir acá vamos a buscar una que dice recovery modem que es esta de acá va a secar un poco más acá lo que hago es tocarlo acá directamente y el equipo bueno les va para parecer dos opciones este robot o les puede aparecer también la pantalla totalmente negro es exactamente igual que vamos a hacer acá primero vamos a presionar la tecla de encendido y luego la tecla de volumen arriba si no lo hacen en esta secuencia lo que va a pasar es que el equipo se les va a reiniciar y van a tener que volver a hacer todos estos pasos entonces vamos a tocar acá luego ahí ya y automáticamente ingresan a este espectacular modo que se llama el modo recovery luego de ingresar acá vamos a desplazarnos con la tecla de volumen acá volumen abajo valga la redundancia y tocamos acá con la de encendido donde dice white data factor y reset tocamos y acá nos hace una advertencia por eso aparece en rojo de que prácticamente no hay retorno con lo que vamos a hacer bajamos nuevamente y donde dice el factor y reset tocamos y confirmamos con la tecla de encendido ahí automáticamente el equipo empezó a hacer el borrado por defecto nos lleva a la primera opción que dice reboot sistema que es volver al sistema original ya después de ese reinicio viene la parte de la autenticación en esta autenticación nos va a pedir conectarnos a internet este equipo no tiene una sincar puesta estamos obligados a conectarnos a una red wifi y lo otro es que debemos utilizar la cuenta de gmail correcta bueno efectivamente hemos ingresado ya al sistema normal vamos a tocar acá un momento aquí nos pide conectarnos a una red wifi efectivamente ya no hemos conectado a nuestra red wifi vamos a aceptar términos y condiciones el equipo busca las actualizaciones correspondientes y tiene que poder hacerlas pues acá se va a tardar algunos minutos luego eso le damos no copiar esperamos algunos minutos bueno el sistema nos da dos opciones una donde nos pide el código de seguridad que se supone que no lo sabemos y debemos utilizar la opción de abajo que dice usar mi cuenta de google en su lugar vamos a tocar ahí que vamos a hacer vamos a utilizar una cuenta que no tiene nada que ver con la cuenta principal y luego vamos a utilizar la cuenta correcta pero efectivamente hemos utilizado esta cuenta dice prueba o m cero totalmente diferente a la cuenta principal le vamos a dar acá al siguiente y si les aparece esto dice hace con la cuenta del propietario el dispositivo pasa por dos cosas primero porque no estamos utilizando una cuenta correcta y segundo porque no esperamos los tres días del cambio de contraseña ahora sí vamos a utilizar la cuenta que es efectivamente prueba orientador móvil arroba gmail.com como cuenta principal que fue la que venía vinculada al equipo bueno acá nos lleva a dos lados dice yo usar este dispositivo es para los que son padres o algo así si quieren utilizar donde dice mis hijos entonces casi que todo el mundo es la primera opción luego de eso el vuelve les aparece otros dos caminos una donde dice usar una cuenta nueva y la otra donde dice usar una cuenta anterior eso que quiere decir una cuenta nueva e indica que la prueba la cuenta de prueba orientador móvil desaparece del equipo y ustedes pueden colocar como cuenta principal la cuenta que quieran en eso no quiere decir que no puedan vincular más cuentas si lo pueden hacer pero esta sería la cuenta principal y usar una cuenta anterior que lo que voy a hacer es volver a vincular la cuenta en este caso de prueba orientador móvil al equipo como cuenta principal eso no quiere decir que si ustedes después quieren configurar una cuenta de home mail de otra de gmail de yahoo o de sus trabajos lo pueden hacer sin ningún tipo de problema acá ya queda lo más fácil que es aceptar términos y condiciones voy a darle acá omitir acá salir sin recibir recordatorio esperamos que el equipo rápidamente empiece a cargar todo el ecosistema de motorola y de android principalmente para que podamos verificar que después de eso no va a pedir ningún tipo de contraseña el equipo queda totalmente borrado de fábrica limpio entonces esperamos unos momentos más acá y quitamos todo esto acá comenzar la vayamos a la parte de la pantalla principal acá sencillamente darle siguiente asentar acá donde dice configuración rápida voy a quitar esto y voy a colocar que me aparezcan los tres botones me gusta más así me siento más cómodo y listo ya empieza a cargar todas las aplicaciones y listo ya el equipo queda totalmente borrado de fábrica listo para utilizar sin ningún tipo de código como nuevo bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chao Chau.